Guadalajara 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 Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Eh, guatane y consu Luli, guanaga Guatane y consu Tupi, pati, yupi, pati Luli, guanaga Guatane y consu Luli, guanaga Guatane y consu Si tú quieres bailar, sopa de caracol Eh, guatane y consu Luli, guanaga Tupi, guanaga Tupi, guanaga Guatane y consu Guatane y consu Guatane y consu Sacude, sacude La cintura 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 Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir sopa de caracol Guatáñegui con su Luli, Rami, Guanagá Chequea